Antel Arena, quiero presentar esta segunda entrega de la primera, donde la querida Florencia Infante nos va a llevar a deambular por un deporte que arrancó allá 4.500 antes de Cristo en Siria, o al menos es lo que dicen las pinturas rupestres. Vamos a hablar de natación y de nadadora. Flor, querida, bueno, gracias por llevarnos este mundo hermoso. Gracias por invitarme a tu programa, realmente estoy muy conmovida de este espacio que me has brindado JP, y gracias a la tribuna también que me acompaña acá, ya palpitando el Antel Arena. Mira, pero de verdad, hoy vamos a hablar de mujeres muy importantes, y perdón porque me veo muy tentada a hablarles a ellas y a ellas, porque vamos a estar hablando de nadadoras. Y vos, si bien te remontabas al inicio de esta disciplina, yo te voy a traer un poco más acá en el tiempo, porque vamos a arrancar esta primera hablando de, y tengo que leer muchos nombres y muchas fechas, así que por eso pido perdón, que es Gertrude Ederly. A ver, mira. Gertrude Ederly fue la primera nadadora a larga distancia. Te traigo mucho más para acá en el tiempo, porque me voy a remontar al año 1905 y te voy a llevar JP hasta la ciudad de Nueva York. Ella fue una de las nadadoras más brillantes de todos los tiempos. En las Olimpiadas del año 1924, Gertrude ganó medalla de oro en prueba de relevos y dos medallas de bronce en estilo libre. Pero ella dijo, no, yo no quiero esto para mí, yo quiero ir un poco más allá, porque a ella le gustaba nadar rápido y su verdadero interés era la natación, pero a larga distancia. A ver, para, es Gertrude la que tenemos acá, Flor. Tenemos acá atrás, exactamente. Vos me dijiste que nació en 1905 un Nueva York que tenía solo 3 millones de habitantes y no 22 como tiene ahora. Me encanta que estés aquí junto a mí para dar estos datos de valor que todos los niños y las niñas necesitan y se están quedando también en sus casas. Bueno, la cuestión es que ella quería nadar desde el Bajo de Manhattan hasta Cindy Hood. Más o menos para que ustedes entiendan de la distancia que estamos hablando, ella quería nadar 30 kilómetros. 30 kilómetros. Era una apasionada y quería convertirse en la primera mujer en poder realizar este tramo. Los periódicos de la época eran lapidarios con Gertrude y entre otras cosas decían, y cito textual, Las mujeres deben admitir que en una competencia de capacidad física, velocidad y resistencia siempre seguirán siendo el sexo débil. Eso así se refería no solo a las mujeres sino específicamente a ellas. Solo 5 hombres en la historia habían hecho este trayecto con éxito. Vos me decís, 1925, Flor, por ejemplo, en Italia, Benito Mussolini había eliminado todos los partidos políticos y había dejado solo el DEL, para que la gente entienda en el contexto, lo que era el mundo se vería a pedazos. Te amo, JP. Ella, además de todo, dijo, ¿saben qué? Yo no solamente lo voy a hacer, no solamente voy a demostrar que las mujeres no somos el sexo débil, sino que además voy a batir un récord. Que, por supuesto, el récord mundial estaba escrito, como la mayoría de las cosas de la historia, por los varones. Su primer intento fue en el año 1925 y fue un absoluto desastre. Le pasaron todas las cosas que no te pueden pasar si tenés que hacer una gran travesía, de mucha demanda física, se puso nerviosa, la tuvieron que sacar, la tuvieron que ayudar. El agua tampoco le colaboró, mucha turbulencia, y fue, obviamente, la población lapidaria con Feltruth, pero ella dijo, yo no me voy a dar por vencida, no les voy a dar el gusto, y ahí ya no sabemos si por porfiada, por testaruda, o por convencida y apasionada, fue perseverante y logró cruzar el canal, y su récord permaneció, porque además batió el récord, porque se acuerdan que ella iba por todo, y su récord permaneció imbatido tanto por hombres como por mujeres, por 24 años, JP. Qué lindo, bueno, Flor. No solo lo hizo, sino que por 24 años nadie lo pudo hacer como lo hizo ella. Y gracias a ella y a su coraje, la natación se convirtió en uno de los deportes más populares entre las mujeres entre las décadas del 20 y del 30. O sea, no solamente fue la primera que cruzó y batió un récord y logró poner el nombre de una mujer en un récord de una disciplina que estaba supuestamente dada solamente para el género masculino, sino que además inspiró a muchas niñas y mujeres a poder hacer este deporte. Y yo no quiero dejar de hablar en la primera de mujeres uruguayas, porque nosotros en nuestra historia también tuvimos a primeras mujeres que fueron extremadamente relevantes en la historia de la natación de nuestro país. Y en primer lugar voy a hablar de Margarita Caimad, que es salteña y que tiene al día de hoy 85 años. Qué lindo. 85 años. Y no solamente voy a decir, ahí tenemos una hermosísima foto de Margarita, del Club Remeros de Salto, donde nació en el año 1939. En el año 2020, más o menos, todavía seguía entrenando de dos a tres veces por semana porque le apasionaba el mundo de las aguas y también generó un récord y generó medallas porque tuvo excelentes tiempos en los 3.000 metros en aguas abiertas. Uf. Una salteña que nos parece de orden nombrar, recordar en esto de que estamos hablando de la primera y que si bien la primera va a ir cambiando el tono, porque es muy flor infante esta columna. Yo voy agarrando mujeres que a mí me resultan inspiradoras y sé para entender que la semana pasada hablamos de paracaidismo, esta semana hablamos de natación y capaz que la semana próxima hablamos de ciencia. Claro, pero me encanta, Flor, porque hablamos de una mujer que, o sea, seguramente fue el récord que pasó más frío porque hablaste de una mujer que en 1995 nadó el canal de La Mancha con, me imagino, cruzada entre Francia y la Marietaña. El agua la válvula, la llevó para un lado, para el otro, la dijo esto no va a ser tuyo y lo logró. Traemos a Margarita y también vamos a traer a Ana María Norbis, que tiene 77 años y es sanducera. Nació el 15 de agosto del 47 y con 18 años ya empezó a ganar medallas de oro en sudamericanos en 100 y 200 metros. Y en los Juegos Olímpicos del año 1968, perdón y disculpa por, no quiero errarle las fechas, Norbis fue la banderada uruguaya en el desfile inaugural y logró el octavo puesto en las pruebas de 100 y 200 metros en pecho. O sea, estamos hablando de mujeres de Salto y de Paisandú del norte de nuestro país que han llevado a lo más alto el orgullo de los uruguayos y las uruguayas en esta natación que no es como nadar. Por supuesto, una piscina implica para el físico y la competidora un montón de entrega más. Yo ni siquiera sé nadar, pero me consa porque tengo queridísimos amigos y amigas que son excelentes nadadores y nadadoras que cuando se enfrentan a las aguas abiertas es otro juego, es otro partido, es otra cosa, es otra disciplina. Así que bueno, no solo a Margarita sino también a Ana María y a toda la gente que las conozca y a sus familiares les mandamos un beso muy enorme porque de repente uno cuando empieza a averiguar y a meterse en estas cosas de las primeras empieza a dar con nombres de uruguayas que no estaban en el imaginario o en el inconsciente colectivo. Así que yo muy especialmente quiero honrarlas en este día y bueno, mandarles un beso gigante. Flor, incluso la candidata a vicepresidenta Carolina Cose, nada abierto también, nada. Es de tirarse a mano abierta a nadar varias veces. Lo dijo usted, gracias por notar. ¡Un aplauso para Carolina! Yo antes de hablar de Carolina, que nada más le iba a mandar un beso, quiero hablar de Pilar Gueijo también, que es pentacampeona. Nos mudamos a la Argentina ahora, salgo un poco del Uruguay porque la particularidad que tiene Pilar es que eligió el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, además del cumpleaños de Taña Tavares, para cruzar a nado el Río de la Plata e imponer una nueva marca. Quiere decir, la marca, el récord actualmente lo tiene una argentina, pero nos honra decir que en 9 horas 33 minutos y 50 segundos logró transformarse en la primera mujer en hacer la travesía más rápido, superando a una compatriota, Noelia Petty, que tenía el récord desde el año 2014. Si me vengo más para acá y más para acá literal, nosotros tenemos a Carolina Cose, que no sé si quiere tener algún récord en la natación, pero sí les invito a todos los que están en casa, a los niños y a las niñas que están acá, que si después tienen ganas de investigar, se van a encontrar con un montón de nombres de mujeres que capaz que más que nadar, quisieron dejar bien en claro para aquellos hombres que escribían en el 1900 que las mujeres de sexo débil no tenemos nada. Así que hoy en la primera empezamos homenajeando a Gertrude Ederly, pero hasta el infinito y más allá, mis queridas nadadoras. Fuerte el aplauso, señoras y señores, y así nos despedimos, ¿verdad, Marcelo?